Se arrancó la fiesta del fútbol, hola su guía Hoy te vamos a alentar ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo va, Córdoba? Cuenta la leyenda Desde los 80 existe una categoría en la que equipos de distintas ciudades Se encuentran fecha a fecha Los antiguos historiadores narraban que este campeonato de fútbol Se volvió el más luchado de Sudamérica De aquí y de allá Otra batalla está a punto de comenzar ¡Cortable vencer! Once de cada lado, pero con miles detrás de ellos Llegan sus mejores guerreros para cada contienda Desde Jujuy hasta Puerto Madryn Desde Santiago del Estero hasta Mendoza Desde Córdoba y de Buenos Aires Cada club, cada historia Es digna de presentar Pero hay una historia distinta a todas Un club de 100 años Allí donde la Agustina Se convirtió en la cantera del mundo Llega con ustedes Instituto Listos o no, tendrán que batallar contra ejércitos hostiles Caer y levantarse para lograr vencer Diego Caña guiará Y bajo el mando de Pablo Ezequiel Bajetti Todo ha de ser posible Porque el éxito será efímero Pero la gloria será eterna Bienvenidos a otro capítulo de la serie radial Temporada 3 La fiesta de puto Esto es su Kia 96.5